Hola, hoy les voy a enseñar cómo personalizar tu escritorio. Primero vayan al link que dejo en la información del vídeo. Le damos donde dice descargar. Clic en descarga gratuita. Si no empieza la descarga le da clic aquí. Aquí me pregunta si lo quiero guardar, tú le das que sí. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo punto y. Abrimos el archivo. Le damos donde dice tons y debar. Siguiente. Agregar. Aquí te pregunta dónde lo quieres guardar. Esperamos un momento. Ahora te aparece un icono en el escritorio. Lo abres. Y ya te aparece el programa. Aquí acaba mi tutorial. Espero que les sirva. Si tienen algo.